Local Río No, 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 no Y es que soñé Buenas noches Imaginando tu sonrisa Cuando me mirabas me decías Quédate, vayé Era el momento indicado Para bailar solo un rato Yo prometo llevarte A un lugar muy alto Prometo tocarte Y dibujar tu cuerpo Tú eres todo lo que ahora quiero Tú lo eres todo para mí Eres mi amor, mi mundo entero Quiero amarte y cuidarte Ser todo lo que ahora quiero Tú lo eres todo para mí Eres mi amor, mi mundo entero Quiero amarte y cuidarte Y es que soñé Imaginando tu sonrisa Cuando me mirabas me decías Quédate Eres mi amor, mi amor, mi mundo entero Quiero amarte y cuidarte Quiero amarte y cuidarte Eres todo lo que ahora quiero Tú lo eres todo para mí Eres mi amor, mi mundo entero Quiero amarte y cuidarte ¿A quién le gusta el reggae? ¿A quién le gusta el reggae? ¿A quién le gusta el reggae? ¿A quién le gusta el reggae?